1. Razones para no acostarte con tu expareja, foto, unsplash. Todas las mujeres son diferentes. Hay quienes superan fácilmente a su expareja mientras que a otras les cuesta trabajo olvidarlo. Son distintos factores los que intervienen para que esto suceda que van desde la personalidad hasta el tipo de relación que hubo entre tú y tu ex. Si aún no puedes, dar la vuelta a la página y ardes de deseos por llamarlo porque no has olvidado sus besos, sus caricias y las noches pasión con él. Te compartimos tres trucos para que se te quiten las ganas de estar con él en la cama. 1. Foto, unsplash. Después de una ruptura amorosa es posible que algunas mujeres tengan su autoestima baja y eso les genere pensamientos como No encontraré a otro como el, nadie más me va a amar, no puedo vivir sin él, o, nadie me volverá a hacer el amor como el, lee también, tu felicidad. No está en un hombre, el manual de las mujeres fuertes para alcanzar el éxito debes trabajar en tu autoestima porque esos pensamientos sólo te llevarán a querer estar una vez más con él, aunque sea para el sexo, y no creo que quieras que él sólo te utilice para la intimidad. 2. Tú necesitas a un amor verdadero y claro que sí conocerás a un hombre que te ame, sólo es cuestión de que recuperes la confianza y amor en ti misma. 2. Haz una actividad que te apasione. Algunas mujeres que sienten que extrañan el sexo con su expareja prefieren hacer ejercicio para olvidar esas noches de pasión con él. También hay otras actividades que podrías realizar como inscribirte en un curso, aprender algún idioma, ir a clases de baile, salir con tus amigas o simplemente caminar. Así evitarás estar en el teléfono esperando a que te llame de nuevo. No se trata de abandonar tu sexualidad, se trata de canalizar toda esa energía que tienes y dirigirla hacia aquellas ocupaciones con las que realmente disfrutas pasar el tiempo. 3. Lee también, señales de que ese hombre no te ama lo suficiente y cómo arreglarlo. 3. Ya no te hagas ilusiones, no esperes a que te llame, a que te diga que ya lo pensó y que siempre sí quiere estar contigo, y no caigas si alguna vez. 4. Te dice que te extraña y quiere tener un encuentro íntimo contigo, tú sabes bien que esto no hará que su relación sea la de antes, él solo quiere sexo. 5. Ese tú también lo deseas, adelante, pero de antemano sabes que no por estar juntos en la cama otra vez serán pareja de nuevo, ten presente que el secreto para desengancharte sexualmente de tu ex está en la distracción positiva, no en el aislamiento y la soledad. ¡Suscríbete al canal!